de la UNAM y específicamente, ¿quién fue? Platicamos con el doctor Narro, que apoyaba al equipo, que vio en beneficio de la institución, del deporte, del fútbol americano, que había que cuidarlo, que había que determinar las líneas de acción, en beneficio de este, y que la decisión había sido conjunta con el director del Instituto Politécnico y el director de Seguridad Pública del Instituto Federal. ¿Qué mensaje le mandas a la afición, Raúl? Bueno, pues que el país debe cambiar, hablo en general, que toda la comunidad, no solo del fútbol americano, sino de todos los deportes y la sociedad, debemos enviar un mensaje claro a la no violencia en cualquier sentido, no solo en los estadios, sino en las calles, en la vida cotidiana de las personas, debemos de cambiar esto en beneficio de nosotros y de los que siguen atrás de nosotros. ¿Se va a rebasar esta situación? Sí, el fútbol americano y nuestras instituciones son muy grandes, y vamos a superarlo, vamos a superarlo todos juntos, obviamente enviarle un mensaje a la comunidad, un mensaje a los aficionados para que nos apoyen. Gracias, Raúl. Gracias. Entiendo. Muy bueno tomando. Gracias. 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 Gracias.